Así nos desperta la legión Hoy, venga va, ¿qué tenemos? 60 y... ¿qué? 60 y algo, kilómetro 67 Con un desnivel que aunque aquí ponga... no, mil y pico Yo sé que es menos, porque esta de etapa ya la hice el año pasado y salieron como unos 700 o por ahí Lo bonito de esta etapa es que vamos a meternos en el cuartel de la legión Y nos van a hacer un circuito por allí donde hacen las maniobras Aquello está muy chulo porque además parece... parece marruecos, ya veréis Bueno, pues vamos a meterle el garmi, la batería, el agua... y nos vamos a la salida Aquí tenemos a Ari El intento de YouTube ¡Anda ya! Pues sí, ya es youtuber, la estáis siguiendo, ¿no? supongo La puedes seguir en YouTube, pero en carrera imposible Bueno, hoy ya me pesan las piernas, ¿eh? ¿Sí? A mí no No, no poco ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! No llegas claro ¡No llegas claro! ¡Buenos días! 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 ¡Gracias! Llevamos 25 kilómetros y una hora dando pedales Hemos pasado el CP1, el 2 creo, no sé El punto de reacción 1 Bueno, un montón de cosas en tan solo 25 kilómetros Porque este ejercicio de carrera es muy rápida, muy rápida Ahora, aguantar Porque nos quedan unos 40 kilómetros bien duretes, ¿eh? Así que venga Vamos a ir por una zona ahora Que es el campo de mañobras de la Legión Que es muy chulo Es un sitio que parece realmente Marruecos, ¿eh? Ya veréis Venga, vamos para adelante, ahora ya más tranquilitos Bueno, pues estamos ya en el ecuador de la carrera 30 y casi 34 kilómetros Y una hora y media dando pedales Ahí estamos en la zona donde está todo un desnivel acumulado En un momento nos hemos hecho ya 423 Y aún hay más Venga, seguimos Venga, que os voy a enseñar Cómo nos animan aquí Venga ahí Esto es un ánimo de los buenos Venga, que os voy a enseñar Venga Así da gusto Sí, sí, no, no Yo con la falta de aquí tengo que ir con mucho cuidado Patina mucho Últimos 10 kilómetros Uh, me llevan con el gancho Voy aquí detrás de Valentín y Mónica Y van que no veas Bueno En los últimos kilómetros hay una rambla Vemos a ver qué tal la pasamos Venga Uh Voy a tope, ¿eh? A ver qué hacemos hoy Venga Venga Buenas Venga Venga ahí Venga Venga Ya está hecho Venga Bueno Pues nada A por la piedra Super bien Mónica Julián Calderón Venga Sí señor A la vuelta Muchas gracias Sí señor Campeón grande Sí señor Mira que tengo aquí A Tommy Última etapa ¿Quién ha ganado hoy? Hoy por fin he ganado una etapa en la Titan Por fin He estado luchando ya muchos años y mira al final me ha tocado Es verdad eh Habías luchado otros años eh Bueno he luchado el año pasado este año Y en la Titan de allí me quedé también justo este año Pero bueno Esta sí La última eh Muchas felicidades Muchas gracias Eres un grande eh Muchas gracias Venga Nos vemos en la próxima ¿Arabia? ¿Te verá lleno? No, Arabia no creo No? Tengo demasiada arena Te la dejo para ti Para las fans Con las fans disfrutará este Venga Tommy ¿Qué os lo habéis pasado bien o no? Muy bien Sufrido pero a gusto Buena compañía Muy jugada Muy jugada además Esta Titan Almería no era fácil eh No, no Tenía trampa Tenía trampa Tenía trampa Venga va de las etapas ¿Cuál es la que más os ha gustado? Va en orden Tú va La que más me ha gustado la segunda Segunda Tercera Tercera era A mí la cuarta La cuarta La de hoy Intensa Porque me he encontrado mejor La de hoy Vamos a llamar Intensa ¿Y tú? A mí la de ayer La tercera Es que nosotros somos de subir Somos de subir Somos vascos Y les gusta la subida Sí, sí, sí Bueno, ahora la próxima qué ¿Tienes alguna Titan en la cabeza o no? Sí, la de Arabia Arabia Y vosotros Yo me lo pensaré Tenemos que hablar de los mallorquines Tenemos que hablar así Bueno, Valentín Una cosa Lo primero hay que felicitarle Porque en esta Titan Te has proclamado Titan Legend Ah, sí, callado Platinium Ni se acuerda que es Platinium Una cosa Cuando me dieron la cosa Pensé Voy a hacer como Mark Y me voy a hacer el Platinium ¿Sabes? Porque se llevaba como Mark Pero no hubo No, bueno Estaba tiempo Ah, no, pensaba que me decían Bueno, si no lo haces rápido Te vas a quedar calvo antes Que también es verdad Bueno, pues 5.000 5.000 5.000 va a ser Platinium Eso son muchas Titans ¿Cuántas llevas ya? Pues esta es la 11 La 11, 11 Titans Sí, y la verdad es que Joder, hace mucha ilusión Porque si cuando vine a la primera Me hubieran dicho Que vendría a una segunda Me hubieran dicho Que vendría a una segunda Pero bueno, al final Te encuentras siempre Bueno, no siempre los mismos Pero los sospechosos habituales Tanto en la organización Como de corredores Y entonces pues ya es un poco familiar Y lo disfrutas Y lo pasas bien Bueno, oye Muchas felicidades Una Titan más Una piedra más Debes tener ya Bueno, un comedor lleno de piedras Ahí que... 11 11 piedras Bueno, 11 más luego de algún... La medalla de Saudita En Saudita no tienen medalla Es verdad Qué cabrones No tienen medalla, eh Porque mira que ahí estaba todo muy guapo El campamento, te lo sé Pero no sé si Sí, sí En eso tienes toda razón Señores de la Titan Nos debéis una piedra, cabrones ¿Te ves en Saudita? Sí ¿Iremos a por la piedra? O sea, pero queremos piedra No, queremos dos La de la otra vez Y la de esta Pues venga aquí Es muy complicada ¿Cómo le fots a las ruedas gruixudas? El tío va con las ruedas gruesas Pero como si fuera con ruedas de carretera ¿Sabes? O sea El tío se pone ahí a rodar Es... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, es que él no se ha dado cuenta Que he tirado un gancho Y me iba detrás de él Así enganchado O sea, si ibas enganchado a alguien Debería ser Amoni Porque si ibas detrás mío No habrías llegado a meta, eh Bueno, no te tengo más Que el pobre lo he pillado así Muchas gracias, eh Una cervecita Un arroz Ducha Y según como pago Bueno, pero esto igual No sé si... Bueno, igual lo corto Venga, va Venga, vete a felicitar Te vas a llevar igual a mí Venga, tío Aquí mi amigo Martin Digo David ¿Qué, chicos? ¿Cómo ha ido esto? Hombre, ya... Felices Cuando acabas algo y llegas al final ¿Cómo te vas a sentir? Después de haberlo pasado mal Sí Comer polvo Y ver a los vikineros Como están ahí riéndose de mí Ya lo La décimo séptima Ah, estáis secos La lengua como un gatete Ya lo decían Los de... Eso Bueno, va, en serio Etapa favorita Etapa favorita para mí Es que ha habido una La última ¿Por qué he llegado? ¿Y tú la vike? La de ayer Estuvo bien ¿Bellefike? Hay mucha gente que dice Bellefike Yo no, yo no Yo la mía es buena La segunda La segunda Bueno A mí esta, eh A mí esta me ha gustado mucho, eh Es física intensa Pero apenas he grabado Por eso estoy grabando ahora Bueno, si los conocéis Se han estrenado en una Titan Desert Almería ¿Qué tal la novatada? ¿Bien? ¿No? ¿Cómo lo habéis visto esto? ¿Tienes un canal de YouTube? ¿Cómo es? Eso es lo de menos Hay una cámara Tú tienes que responder Esto es para televisión española Hay que ponerse en una bandeja de plata aquí Una asfaltada Y yo te la suelto, tío, Mark Claro, claro, claro Bueno, Mark Ya no importa como lo hemos hecho nosotros Tú lo has hecho con una de 14 kilos Con una suspensión vieja de camiones Y está una Titan Desert Legend, eh Sí, quiero probarla Luego te dejo probarla ¿Pero probarla dónde? Aquí Tienes que hacer el circuito de hoy, otra vez ¿Eres capaz? Bueno, no, pero bajar las escaleras de esas Primero mérito, Mark Bueno, va, en serio Ahora, en serio ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido esto de una Titan? ¿Cómo lo veías antes y cómo lo veis ahora después? Yo tengo que decir que antes Cuando oía la gente hablar de No, es que la Titan Es que soy Titan Legend Es que no sé qué Digo yo, la peña se flipa mucho Mucho y muy fácil Sin embargo, ya fue meterse aquí en el meollo Y estar ahí con el run run todo el rato Y viendo y tal Y no sé qué Y esa burbuja al final de todos los ciclistas que se van moviendo de un sitio para otro Que empiezas a entenderlo, eh Y luego en las penurias, sobre todo el primer día Y a mí el primer día se me hizo mucha bola Pues hace que luego, pues cuando eres hermano de sufrimiento Entonces como que se lleva mejor y une más la cosa Sí, es cierto lo has dicho ¿Y tú Jorge qué? Jorge está fuertísimo, eh A ojito A mí Claro Si, esta es una mierda O sea, bastante hizo con construir Pero el orden natural de las cosas Cuando la naturaleza fluye Como tiene que fluir Es que él me saca un minuto No importa si Es lo normal Ehh 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 Lo que os digo Es que Yo para mí es la primera carrera en la que me doy cuenta Es algo que no Yo no había todavía Acatado Pero Me doy cuenta de que llegué vacío aquí No Lo di todo Sí Sí Y cuando llegué aquí hoy Estaba súper cansado Y lo di todo Sí, la habéis cambiado de todo Es Ana Pujol Ana Puede dar pedales un ratito contigo Porque tuvo un mal día, eh Pero es que es imposible encontrarla Por la etapa Siempre va por delante ¿Qué? ¿Cómo ha ido esta Titan? Pues esta Titan ha sido la cara La otra cara del ciclismo, la verdad ¿Para ti? Sí Sí, sí, sí Ha sido muy dura Sí, has sufrido mucho Mucho, mucho Bueno, ya os digo, eh Me la encontré en la etapa 2 En la reina En Vellefique No, no, no En Vellefique te fuiste En Vellefique ya estaba fuerte En Vellefique fui bien, sí Luego ya volví otra vez A ver la cara oscura Bueno, y qué ¿Te voy a ver en la otra Titan o no? Yo espero que sí Y que sea pronto Hombre, pronto tenemos una, eh Por eso, por eso A ver qué se puede hacer Bueno, pues oye, Ana Muy bien Por esta Titan Ya tenemos una piedra más allí Sí, 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 sí Y a ver, que te vea yo en Saudita Un placer haberte conocido Y nos vemos en la siguiente Igualmente, eh Venga Gracias Gracias Bueno, ahora la peor etapa Volver a casa Y la fauneta es llena de bicicletas De Fats Y aquí, ¿qué? Les tengo que enseñar a hacer un Tetris Vale, no, no empieces con tus cosas ¿Qué os ha parecido la Titan de Almeida? Y punto ¿Qué deseáis? ¿Se pueden decir palabrotas aquí? Tienes que definir Lo que tengas que definir Pero hablando bien Lo defino yo 4 Titanes Para repetir 4 Titanes Repetiremos, ¿no? Sí, Alejandro, repetiremos Repetiremos 4 Titanes Va, venga, así rápidamente que le he preguntado a otra gente ¿Etapa favorita? Eh... La última Desde luego La Legión Vélezique Yo también Vélezique Mira que sufrí subiendo, eh Bueno, oye Está todo dividido entre la del Vélezique Y la última, eh La primera es que nadie me ha dicho que le haya gustado, eh ¿Por qué será, no? Bueno, ahora tenemos la peor etapa Volver a casa Ocho horas de viaje Pero no será la más larga para mí Al menos Y para Jandro tampoco Bueno Eh... Una cosa importante Acordaos Que hay un sorteo de historia de la Titan ¿Os acordáis? En el primer vídeo Dije que El pack del participante Donde hay un baño Un maillot La gorra y tal Dos gorras Pues Haré un sorteo con todos los comentarios que hagáis De todos los vídeos que he hecho de la Titan de Almería Así que aún estáis a tiempo Porque lo haré en el siguiente vídeo Venga Nos vemos Chao Ese sí, puede ¿Solamente tienes eso? ¿Ah, sí? ¿No hay más? No hay más Nos vemos dos meses de... ¿Habrá otra Titan o no? ¿Cómo lo veis esto? ¿Os atrevéis con algo más? Yo en Marrucos no ¿Y? Y se va Jorge, se está yendo ¿Me dejáis solo? Yo... Volveré aquí Terminator, muy bien Sí, sí, por favor Volveré Sí, pero las otras... Eh... Nos las tienen que acabar de vender mejor, eh Tú... Bueno, Mar, un chaval cojonudo, la verdad Eh... No nos conocíamos en persona... Sí... Bueno, pero muy poco Sí Muy poco Estos días lo que está guay de este rollo Es que hay mucha convivencia Entonces la gente te conoce mucho Eh... Sí que nos ha comentado Y bueno, mucha gente Y... Es todo atractivo Como lo contáis De Marruecos, de Arabia y tal Pero... Yo el calor es el lío Bueno, ahora te cuento lo de la cámara Oye, muchas gracias Y... Se ha ido, eh Se ha ido, eh O sea, tanto de hablar y se ha ido Oye... Estamos a preguntar a los más faltosos de aquí De campamentos No... 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 No...